El Evangelio de San Lucas Al ir terminando la semana, de nuevo recibimos el fulgor de la Palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo V y en este tiempo de cuaresma. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamando Levi, es decir, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hay algunos que comentan que esta pandemia, este ya prácticamente un año de estar bajo este azote de este virus es como un retiro espiritual que Dios ha permitido al mundo entero para que sepa que está enfermo, para que sepa que no solo en el alma, sino también en el cuerpo hay enfermedad y por lo tanto vuelva a los caminos de la verdad y del bien porque cuando nos portamos bien, cuando llevamos una vida ordenada, recta es mucho más fácil evitar la enfermedad, evitar ese mal pero también nos llama a evitar el pecado por eso el Evangelio de hoy nos invita a vernos pecadores y enfermos porque Jesús dijo, ha venido a perdonar al pecador y a sanar al enfermo es decir, ha venido por ti y por mí pecadores, enfermos, es decir, débiles física y moralmente gracias Señor que bueno saber que como pecador tengo en ti el perdón y como enfermo tengo en ti sanación definitivamente Señor te bendiga el Señor en este día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén